Ellos son los duros en la batería. Joel y Choki nos ponen al día en el mundo de la lucha libre. La historia se enfrenta al presente en... Desde la lona, por Tap Deportes. Regresamos aquí a Tap Deportes y ahora con nosotros Joel, Choki, desde la lona y Emanuel, de Nación MMAPR. Ahora sí. Que nos va a poner al día. Yo tengo una pregunta y con esto es que yo quiero arrancar el programa. Antes de hablar del pay-per-view que pasó ayer. Antiel. Antiel fue. Ah, verdad, exacto. Hoy es domingo, hoy es que me creo que hoy es lunes. Pero hoy es el último programa. Ay, me creo que hoy es lunes, mira. Hazte de eso, tira lo que te quede. Quiero saber, ¿verdad? Que Brook Lesnar, en el caso de él, dio positivo a lo que son los estereos en MMA. Pero ¿por qué entonces? Que son exámenes que llevan muchísimo tiempo, que se estuvieron realizando. ¿Por qué entonces no lo encuentran estos tipos de dopaje en lo que es la lucha libre con la WWE? En este caso quiero primero la información, ¿verdad? De parte de la lona. No creo que sea que no lo encontraron. No, ok. Yo creo que le picharon. Ah, vamos a ponerlo. O sea, después que salió público. ¿Qué terminó ese más descriptivo? Vamos a ser realistas. Le picharon. O sea, le hicieron dos pruebas, en las dos salió positivo, se hizo público. Ah, pues. Pero si acepta que Brock Lesnar dio positivo. Sí. WWE cayó. Al contrario, están haciendo todo un andamiaje con el regreso de la WWE la semana que viene. ¿Pero y por qué callaron? Bueno, porque el monitor está bien, pero en la lucha libre depende de una cartelera cada X tiempo. WWE depende de cinco carteleras semanales. Ahí está. Claro. En el caso de la lucha libre y la MMA, y esta pregunta mayormente para la Nación MMA, en el caso de lo que viene siendo el deporte, ¿se hacen exámenes todo el tiempo? Sí, inclusive. Bueno, ellos tienen una regla por la USAIDA, que se supone que cualquier peleador que vuelve a lo que es MMA, en este caso UFC, ellos tienen cuatro meses para notificarlos, para desde entonces empezar a tener unas pruebas para entonces ir monitoreando lo que hay en el sistema. Pero en el caso de Brock Lesnar le habían dado una excepción, exactamente. En la lucha libre existe tanto lo que es el deporte. Bueno, existe lo que es el reglamento de primera vez que caes en la prueba de dopaje 30 días, segundo 60 o 90 días, y tercero está suspendido indefinidamente. Oye, pero es que yo nunca veo dopaje en Puerto Rico desde el Ushalli. No, pero eso es en WWE. Específicamente en la WWE. No, no, yo sé por qué lo dije, pero en Puerto Rico, eso... Yo no me equivoqué, yo sé por qué lo dije. En Puerto Rico no... ¿Hay algún caso histórico de que hayan cogido a alguien puyándose a un luchador en Puerto Rico? Bueno, supongo que sí, pero no es un dato que esté escrito como lo hacen en WWE, porque obviamente hay que recalcar que ha habido bastantes muertes dentro de WWE. Sí, sí, es verdad. Que tienen que ver con ese uso de anabólico en exceso. Al abuso, al abuso. Ellos están bien exigentes con los luchadores hoy en día. Por ejemplo, Roman Reigns, cuando estaba en el tope de la compañía, ellos le quitaron el campeonato un día y al otro día lo mandaron para su casa 30 días por dar positivo. A limpiarse. En el caso, ¿verdad?, de lo que viene siendo, antes de tocar el tema del nuevo campeonato que hay en la lucha libre, hombre, ¿qué le pasa a Holly Holmes, que no ha podido ganar luego de que él venció a Ronda Rose y no ha vuelto a ganar nada más? Mira. Ayer, el sábado, cogió otra pela. El sábado fue y fue mucho, mucho más grande que el anterior, porque cuando ella peleó con Misha Tate, ella estuvo ganando cuatro rounds y medio, aproximadamente. Si no fuera por la sumisión que hizo Misha Tate, ella ganaba la pelea. Pero esta vez, desde el round número dos hasta el round número cinco, Shevchenko estuvo dominando la pelea en su totalidad completa. Joel, ¿tú consideras de que el MMA ahora mismo tiene más exposición en lo que es la pelea de damas, en este caso la pelea de lo que son UFC de mujeres, a lo que es las luchas de mujeres, de las divas en un momento para la WWE? Yo creo que lo que es Ronda Rousey, esta fama de Ronda Rousey, el fenómeno, abrió la puerta a que también en la lucha libre se le diera más valor a lo que es la lucha de damas. Sí, cogieron un pong ahí, cogieron un pong ahí. Todo el mundo cogió pong. Cogieron un pong, sí. Y de repente, los dos, tanto de lucha libre como MMA, esta revolución de mujeres. Y la tigresa, ¿todavía lucha? Fíjate, no, ahora mismo no está luchando, está retirada, pero oye. Están viéndonos con esa misma línea de pensamiento de Millo. No me acuerdo, 14, 15 años. Con esa línea de pensamiento de Millo, ¿verdad? Del retro. ¿Cómo es posible de que ayer con bombas y platillos en WWE anunciaran que tienen un nuevo título? El campeonato universal. Pues si eso lo tiene aquí Carlitos Colón hace ¿cuánto? Bueno, 100 años. Cristóbal Colón llegó con la faja. Y Carlitos peleó contra el legano en las costas de Aguada. Hay que mirarlo de esta manera. Ajá, dale. WWE transmite su programación en televisión. ¿Por Aguada fue que entró? Por USA Network, que es propiedad de Universal. Sí, correcto. El WWE Hall of Fame es un secreto a voces que lo van a hacer en Universal en Orlando. La fanaticada no se considera fanático de la lucha libre, se considera el universo de la WWE. Uy, espérate, hay un punto muy importante ahí. Claro. No se agilaron, escúchalo que saben. Lo impactante es que el campeonato universal que se reconocía básicamente alrededor del mundo en cuanto a lucha libre se refiere es el de aquí, el de WWE. Eso lo han explicado como 500 veces. Y lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Pues seguro, pero imagínate el impacto que causó todo el mundo. Pensaba que se lo ha explicado. Imagínate. Hay un par de compañías en el mundo que han tenido su correo universal. El Consejo Mundial de Lucha Libre en México tiene un torneo, un Universal Champions. Correcto. Es un torneo que hacen anualmente. Creo que había un independiente en Estados Unidos. Hay varios independientes también, pero no como el campeonato universal en Puerto Rico. Y sobre todo, los 50 campeones que ha tenido esa faja por 33 años. Mira eso. Imagínate. Como está el sudor ahí. ¿Hay campeonato universal intercontinental o cómo son los campeones en MMA? Por peso. Por peso. ¿Por peso? Es como, mira, tú eres campeón de tu propio peso. Campeón de las 3.75, ahí está. Ah, muy bien. Súper heavyweight. Súper extra heavyweight. Cuéntanos ahora, ponme el día con lo que pasó en este pay-per-view. En este pay-per-view celebrado Battleground el pasado domingo, Dean Ambrose retuvo el campeonato mundial. Bueno, ya no es campeonato mundial. Ahora es el campeonato de la WWE. Ese campeonato ahora pasa a lo que es el programa SmackDown, ya que la empresa dividió lo que es Raw y SmackDown. Ahora son luchadores para Raw, luchadores para SmackDown, como hace unos 10 años atrás. Si te das cuenta, cuando ellos lo hicieron hace 10 años atrás, 12 años atrás, fue para preparar las nuevas estrellas. Claro. Y ahí nació la generación de los Randy Orton, los John Cena, de la vida. Ahora lo están haciendo y tenemos los Seth Rollins, los Dean Ambrose, los Finn Balor, este, you name it. Los que vienen subiendo. Los que vienen subiendo. Y ahora, al moverse el programa de SmackDown, que era grabado y se transmitía los viernes, ahora al ser hoy martes a las 8 de la noche en vivo, llama mucho más la atención. Se coordinaron y todo para decirlo así. Es la primera vez que SmackDown se va a hacer en vivo. Yo pensé que decía, es la primera vez que lo decían juntos a la misma vez. Mira, que amor moral en los demandas. Mira, Dean Ambrose es de Ohio. Es correcto. Ciudad de campeones. Serie A Champions. Este fue el que le ganó al que habían suspendido. Correcto. Por la misma noche que, pues, que Cleveland ganó el campeonato. Mira, tengo una pregunta. Así de duro estamos. Vean acá. ¿Cuándo vuelve Ronda Rousey? Y si vuelve. Bueno, Dana White ha dicho varias cosas, pero en una de ellas dijeron que iban a venir en lo que es noviembre. Ajá. En el UFC 205 en Nueva York, pero a ella lo operaron. Ahora está diciendo que posiblemente va a ser a finales de diciembre, principios de enero. Pero espérate, o sea, 205, ellos hacen dos por mes, más o menos. O sea, después de que lo adelanten, si no queda embarazada, pues entonces para febrero. ¿Sería en noviembre? ¿Pero qué es eso? No, porque ella estaba, ¿verdad? Y en un momento dado dijo que quisiera ser madre en su momento. ¿Pero a ti te consta que tiene pareja o algo? Claro, si ella lo dijo en Ellen DeGeneres, salió un programa diciendo que ella quisiera en su momento. Por eso, pero hoy yo escuché que ella volvía, como tú dijiste, en noviembre. yo creo que están diciendo. Diciembre, una castellera en Nueva York. En Nueva York. Pasarán más de mil años. Eso ya después de 16 años. Yo creo que la veo más en WrestleMania antes que en el año. Exacto. Eso fue una muy buena. Yo creo que yo la veo en WrestleMania antes que me veis otra vez. Vamos a ver. Es posible. Es posible. ¿Qué hemos pasado? Oye, Sasha Banks es la nueva campeona de la división femenina en la WWE. Anoche derrotó a Charlotte. Charlotte, todas la conocen como la hija de Ric Flair. La hija de Ric Flair. Es correcto. y para aclararle a alguien en la página de Tab Deportes que preguntó que si Sasha Banks era hija de Carlos Colón, sí, tiene algún parecido. Tiene un parecido. Espérate, ¿Pero qué es esto? Tiene, no, espérate, espérate. Tiene así, coma, tiene un parecido. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Pero no. Tiene un parecido. Sasha Banks es de California y es la prima de Snoop Doggy Dogg. Oh, de verdad. Correcto. Noelia, yo creo que tú debes de luchar en algún momento. La prima. Debes de considerarlo. Noelia. ¿Cómo? ¿La prima se va a llamar? No, la, la hija de Carlitos Colón peleó en un momento dado. Correcto. Y hizo pareja con su papá, Carlos Colón. Ahí está. Correcto. Estoy durísimo. Vamos a hablar con Carlos para Noelia en el aniversario. Noelia y Emilio en una misma cartera. Contra Blas. Contra Blas. ¿Qué es eso, Emilio? No, no digas nada, Emilio. Muchachos, ¿algún evento que venga ahora de lo que es el WWE? WWE SummerSlam el domingo 21 de agosto. El 24. 24, discúlpame, gracias. 24 de agosto, el sábado 23, NXT TakeOver Brooklyn 2, hizo escante el año pasado, y este año se repite. NXT son las nuevas superestrellas de la WWE. The Next Generation. Es correcto. Es la cosa. Así que eso es lo próximo dentro de la WWE. Pay-per-view, Pay-per-view lo todo por el Network. WWE Network, 10 pesos nada más. Ahí está. Hacho. Manuel, en el caso tuyo, ¿quién es el que debuta en estos días? Ah, Kevin Ferguson, el hijo de Kimbo Slice. Ah, va a estar debutando. ¿El hijo de Kimbo? ¿Quién es el hijo de Kimbo? ¿Quién es el hijo de Kimbo? Kimbo falleció. Kimbo falleció. la falleció. Mira, el hijo de Kimbo va a debutar antes que Cienpong. Increíble. ¿Quién es el hijo de Kimbo, Murió? Ay, señor, mi gente, muchísimas gracias, muchachos. ¿Dónde las personas lo pueden seguir a través de las redes sociales? Desde la Lona, Facebook, Twitter, Instagram, y en Tap Deportes. Contra Lona, a través de YouTube, Facebook, Twitter, este jueves, Contra Lona TV, y van a ver lo que está sucediendo aquí y ahora mismo. Es correcto. Manuel, ¿dónde las personas te pueden seguir a través de las redes sociales también? En Nación MMIPR, en Twitter, y en Tap Deportes. Eso es correcto, mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Como dijimos al principio, esto fue nuestro último programa aquí en Nueva Vida, pero pronto le estaremos dando mejores noticias, ¿verdad? Una noticia un poquito más contenta, más alegre, para que ustedes nos sigan a través de las redes sociales, que vamos a estar diciendo nuestros próximos pasos, ¿verdad? De lo que viene siendo Tap Deportes, que esto pique y se extiende, y de verdad le quiero dar las gracias a todos y cada una de las personas que confió en nosotros. gracias a toda la administración, a todo el mundo, la oportunidad, ¿verdad? Que nosotros estamos muy contentos, esto nos sirvió de escuela, para otras cosas grandes que vienen, y vamos a extrañar a toda la gente que nos llamaba, pero sabemos que van a irse con nosotros a nuestra nueva casa. No, 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 lo voy a extrañar. Gracias a la gente de Mectec, ¿verdad? Que estuvieron con nosotros, pero más que más que todo, quiero agradecer a Marquitos, Marcos Medina, el gerente, el CEO de Medina Auto, que estuvo con nosotros. Claro, no tan solo un mes, sino estuvo con nosotros a través de los once meses, confió en este proyecto, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, y mira, nada, mira que te mando para que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo veo a tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas, y nosotros tenemos nuevos, nuevos rumbos, esto de Josué 1-9, nosotros tenemos nuevos rumbos, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes, por hacernos sentir parte de su familia, y muchas bendiciones, gracias a los muchachos, desde La Lona, MMA, Emilio, te quiero, pero nos vemos pronto. Eh, muchachos, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!